Presentación Colegio Luis Antonio Escobar Institución Educativa Departamental Técnica Luis Antonio Escobar, aprobada bajo resolución número 004-152 de 24 de junio de 2009 por la Secretaría de Educación de Cundinamarca. Es una entidad educativa de carácter público de naturaleza mixta en los niveles de preescolar básica y media técnica. Actualmente cuenta con 10 sedes educativas, las cuales 9 de ellas son rurales. Salitre Alto, Salitre Bajo, Simón Bolívar, María Antonia Rubiano de Farfán, Guanguita Baja, Gabriela Mistral, Reatova, Tibita, Fray Luis de León, Nemo Concito, Antonio Nariño, Sonza, Casa Blanca y Una Urbana, Luis Antonio Escobar Primaria, Bachillerato y Media Técnica. La sede Simón Bolívar ofrece el servicio educativo desde preescolar hasta el grado noveno, la sede principal urbana de preescolar hasta el grado 11. Las demás sedes educativas brindan su servicio en preescolar y básica primaria. Estamos comprometidos con la formación integral de nuestros educandos, quienes son nuestra razón de ser. Contamos con un marco metodológico basado en el modelo constructivista de la enseñanza, que toma como base los saberes previos de los estudiantes y brinda bajo la orientación docente una variable que conduce a la construcción autónoma y reflexiva del conocimiento, con base en las competencias establecidas por el Ministerio de Educación Nacional. Buscamos la integración de saberes y competencias con los valores importantes en la formación del ser humano, como son la responsabilidad y el respeto, pautas fundamentales en la construcción del tejido social. Contamos con una metodología relacional, que centra su interés en los estudiantes y sus perspectivas multidimensionales de saberes en diferentes contextos, que busque como finalidad utilizar los saberes en diferentes contextos. Por eso, el enfoque pedagógico que adoptamos es el humanista significativo. Contamos con un equipo de trabajo altamente calificado y profesional. Tenemos el compromiso ético de formar con calidad. Por eso, en nuestros planes educativos, tenemos como prioridad hacer el conocimiento un todo interdisciplinar, manejando consigo proyectos transversales importantes, tales como la gestión de riesgo y seguridad vial, aprovechamiento del tiempo libre, educación para la paz y la democracia, educación ambiental, proyecto lógico, matemático, lectoescritor y bilingüismo. A la vez, tenemos dos modalidades técnicas como articulación de la educación media apoyadas por el SENA, metalistería y diseño de modas, electivas para los estudiantes de la media, con aulas especializadas para las técnicas, laboratorios, biblioteca, sala de informática y aula especializada de inglés. Nuestros espacios son los adecuados para interactuar y promover la democracia, el cuidado ambiental y espacios deportivos y recreativos para la academia y esparcimiento. Igualmente, somos reconocidos como una institución educativa que apuesta a la ciencia, la cultura, deportiva, artística y musical. Acorde al nombre de la persona quien nos inspiró en el nombre, el ilustre músico y compositor Luis Antonio Escobar, baluarte villapinsonense reconocido a nivel nacional e internacional. Nuestro lema, creando futuro con excelencia. Sean todos bienvenidos a este espacio académico y cultural que promete ser reconocido a nivel nacional por su calidad educativa. Gracias por ver el video.